Música Hola, hola Youtube que tal? Bienvenidos y muchas gracias por venir al canal No se les olvide dejar un like, suscríbanse que pronto viene más contenido Incluyendo más batallas online con este, bueno, con cualquier jugador que me salga Porque es mi única cuenta y pues vamos, vamos, vamos Hola, hola Youtube, gracias, gracias por venir de nuevo al canal Seguimos con nuestra pelea para tratar de llegar de regreso a Superestrella Vamos a intentar con el mismo equipo que intenté la vez pasada en 37% Teniendo al Carl Heinz Schneider versión 3 Tengo acceso a la pared, no acceso al tiro, pero no hay problema A ver como nos va, tratando de regresar a Superestrella para sacarnos las 50 Dream Balls al fin del mes Porque ya viene otra iteración del Super Dream Fest Quien sabe que viene, pero queremos estar preparados A ver como sacó el 19 ahí encima de su nombre Como, como le haces, como le haces Bien pues, bien, 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 bien Vamos aquí Como nos va Contra Calusillas A ver si termino sacándome un gol con el Margus Es la meta Pero a ver si sale Vamos Vi que tiene mi oponente un Tsubasa con Chance Maker No tiene al Tsubasa Pero tiene al Tsubasa del aniversario A ver como es que va a decidir a jugarme Mi oponente Vamos retrasando Porque lo que siempre es más esperado Creo que voy por el regate, pero Está bien por mí Está bien por mí Que irá a ser mi oponente aquí Que irá a hacer Ok Entonces si fueron Si termino ganando Si es que no me manda a volar Ojalá que por favor Por favor El juego me permita Déjame apagar la tele Que me distrae Ojalá que No No se lo mandes A un defensa O a alguien Por favor Que pueda perder el balón Luego, luego Que los tengo todo atrás Mira ahí tengo al Brian Tengo Natureza Tienes opciones Genzo por favor Con tus opciones Por favor No se lo mandes A un defensa Por favor No te vayas volando Ok Gracias Gracias con el de arriba Grosos, grosos Vámonos No, cual margas Tú, Genzo Ándale Eso Pero así me gusta Así me gusta Vamos No, así no me gustó Porque de repente Me estaban rodeando No me gustó Así no me gustó Para nada Estaba viendo aquí A ver dónde lo pasaba O asá Pero parecía como que había mucho auto inter Y no me gustó Ah Que la canción Pues Eso no fue lo que quise hacer Quise hacer el Quise Obvio que no hice lo que quise hacer Pero ya Bueno Ven que digo del Goza Porque todos pueden pasar sobre mi Goza Pero yo no puedo pasar sobre el Goza de nadie ¿Por qué? Todos pueden pasar sobre mi Goza Aunque lo tengo con Bungie Break 3 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo tengo Con Rompe Barreras 3 Todo mundo Y sus madres Me pueden pasar Cuando les gusta Pero no Dejen que yo Oh No, no Uh Hasta que algo de suerte Me cae Porque la verdad Si debí de haber perdido el balón aquí Y hasta me estaba Arrepintiendo Casi tenía ganas de tirar con Brian Pero He estado usando al Brian Más como Más para Mover el balón hacia arriba Que para tirar El tiro está más o menos ahí ahorita Nada más para despejar No me quiero gastar toda su energía Porque Es más seguro Que vaya a sacar al Marges Yo en la mitad Así que me conviene más el tiro Por varias razones pues Pero Sabiendo el juego Me va a negar el gol aquí Ya lo supe Así que Ni para qué me enojo Si ya sé Que es lo que va a pasar Gracias Ya sé que a veces lo tiene Y a veces no Me tomé el riesgo No debí de haberlo hecho Porque acá abajo había alguien Me di cuenta Muy tarde Va a estar fuera de lugar ¿Por qué? Ya super Ay, ay, ay Lo que me está sacando Un poquito de onda Es la conexión De mi oponente Porque no sé Si vieron Que Como que se fueron Se están moviendo Un poquito raros Y yo pensé Que estaba En buen lugar Para hacer el pase Y luego de repente Estoy fuera de lugar ¿Qué onda? No No Ojalá que se natureza Si esté fuera de lugar Ojalá que sí Ojalá que sí No había visto No había visto este Antes ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo vas a usar ahorita? ¿Qué raro? Bueno Le va a resultar gol Creo Va a perder su Fútbol extremo Pero Pero Yo Quise ir Por la Quise ir Por la intercepción Para evitar Eso de la pared Pero dije No ¿Por qué es que Mi oponente Va a arriesgar Gastar tanta Estamina Tanta energía Si Luego le va a hacer El tiro más El tiro más débil Pensé Si le va El tiro más débil Ay no Me encanta Esa técnica Pero no Cuando lo usan En contra Mía Vamos Pero ya Termino gastando Mi oponente Su fútbol extremo Qué raro No sé No sé Qué estaba pensando La verdad Mi oponente Pero Bueno Es mi beneficio Por ahorita A ver si podemos Aprovechar Y Sacamos el gol De la victoria En la segunda mitad A ver Supos Bueno El chiste De este equipo Por la mayoría Es de tratar De usar Anotar Con él Tratar De si Eso Es posible Usar La pared Para eso Tengo Almargas También Para los que Tienen Acalucidas O Ascenso Pero Ya vieron Que no me Resultó Así que A ver Cómo Nos Va Aquí Voy a intentar algo aquí me voy a arriesgar, se la va a pasar al ken, luego de ken pasarlo luego luego para abajo sobre el brian y luego a ver si a ver a dónde vamos se alcanza para regresar el pase de brian con a schneider en el medio a ver no, ya me llegaron y que no, no, no otra vez a disparar simplemente para despejar que decepción no me gusta jugar así pero bueno yo les dije mi intención era pum pum pasarla acá y luego pum pum acá pero el radunga se me acercó tan pronto que no me la esperé la verdad no me la esperé si no no mando el paso ahí se la mando directo a brian o alguien más a ver qué onda pero esto no me gustó eso no fue la intención y pues ni modo esa no me la esperé pero bueno ahí nos vino el gol 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 pues ni modo sin querer queriendo vamos ganando vamos pura chiripita pero vamos no estoy que digamos muy muy alegre por haber anotado de esta manera es de esta no es como quiero ganar obvio que si termino ganando chido pues pero no 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 la jugué bien aquí va a tener que callar un poquito para enfocarme porque aquí claro se ve dónde están las oportunidades Está bien, no voy a usar mi fútbol extremo todavía Porque sí quiero que se me baje La energía, al Schneider Pues ya sé lo que va a pasar No voy a poder aguantar ¿Qué? 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 Teniendo lo que tenía ¿Por qué está mandando El pase? Ahí No creo que va a ir por la pared Dos veces o sí No creo que sí ¡Ah! Quise ir por la intercepción No sé si vieron Que la estaba contemplando yo Y dije No, mi oponente no me la va a hacer dos veces No creo que me vaya a intentar ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Y que mande el pase esta vez En vez del tiro ¡Ay, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chistoso! Ok, oponente Va bien Esta vez sí Me engañaste Esta vez sí Me engañaste Muy bien Ok Esa sí la hiciste bien Esa sí la hiciste bien Oponente Muy bien ¡Ay, qué risa me da! Pero qué risa Aún así Otra vez voy a decir Que me voy a enojar Si me anota gol aquí Porque Es mi primera atacada Toma No empiecen No empiecen Gracias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay, canijo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Fuego! No me asustes No me asustes Así A ver si me resulta Entonces lo que estoy viendo Es otra vez Lo mismo que quise hacer La vez pasada Va a ir el pasaken Luego ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible Que ese Mizugi Con su técnica A Me hizo eso? Ese de todos los Mizugis Hay tantos que ¡Ay, este juego! ¿Cómo? Con esa técnica A Al menos que le hayan dado Y ni me di cuenta Que le hayan dado Maestro de Duelos Pero aún así Con la técnica A ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué ira! ¡¿Cómo? 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 ¡Ah, hijos! Mira quién está Solito ¿Eh? Mira quién está ahí Más te vale Más te vale Más te vale A ver si A ver si Atrás Atrás Vayan para atrás Vayan para atrás Regresen Regresen Vamos por dos Vamos por dos Vamos por dos Este si me lo merezco El primero no Pero vamos Vamos por el que si me merezco Jumping Primero con Wakashimazu Y ahora con el Steve Hyuga Vamos Hyuga Con el gol Ok Ok Este equipo si me está gustando Ah Este equipo si me está gustando más que con el que empecé de 33% de Bond Que parece que no necesariamente necesito el tiro del Schneider Así que vamos Vamos Muchas gracias YouTube por venir Ojalá les haya gustado este video Voy a grabar creo que uno más con este equipo Y como me está yendo bien lo voy a grabar Bueno no grabar sino que lo voy a poner a un ladito O voy a hacer una nota para hacer más videos con este equipo porque me está viendo bien Así que no se les olvide dejar un like No se les olvide suscribir Dejen comentarios Hay que platicar un poquito sobre el juego Échale vamos Muchas gracias Hasta el siguiente video Música 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 ¡Gracias!